Isaac y su madre vivieron solo en una pequeña casa en una ruta. Me faltan muchas cosas, voy a avisar. Sí, buenas, buenas Nachas, digo noches. Buenas tardes. Richie y Evan se fueron porque tienen obligaciones y... Quien te conoce, responsabilidad. Vamos a seguir jugando The Vining of Isaac en Twitch. Venga. Ay, 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 ay. A ver... Oh, qué pedo. Oye, esto está bueno, eh, ven. Gracias por la información. Hijo de su puta madre. Oye, esta información vale mucho. Interesante. Bueno, vamos a jugar, amigos. Me faltan muchas cosas con Magdalena. Me falta la voz Rush. Y ir hacia abajo. Sí, hacia abajo. Con Judas lo mismo. Con... Blue Baby es una puta basura. Y Azazel casi lo tengo completado. Lazarus, Lazarus me sorprende que solo tenga el corazón y Isaac. Entonces vamos a ir hacia arriba con Lazarus porque es un personaje medianamente fácil. Y vemos qué pasa, qué sucede. Con Lazarus tenemos una vida extra. Mi caquita, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios, que me da la caquita. Oh, nos dieron un vida hacia arriba. Y aquí hay una roca marcada para reventarla con una bomba. Cuidado con esto. Es todo regular, eh. Nada. Voy a ver cómo se ve. Entiendo que se ve bien, ¿no? Quizás si lo hago un poquito más grande. ¿Cómo se ve en el OBS? Padre de Dios. Padre de Dios. ¿Cómo se ve en el OBS? Padre de Dios. Ahí estaría. Listo. Si hubiera sabido que la pastilla era un vida hacia arriba me hubiera matado. A veces las arañas dan unos saltos. ¿Qué dices tú? Ahí hay otra roca marcada. Ahí hay otra roca marcada. Pero bueno. ¿Qué no puedo tomar? Vaya, super pride. Ojalá me des bombas, maldito. Uf. Eso estuvo muy cerca, eh. Oh. Ok. Yo creo que me suicido. Procedo a matarme. Pero bueno. Black Candle. Bien. Tenemos las estadísticas mejoradas. Ya podemos tomar esto. Y nueve vidas. Y como un campeón, amigos. Y además no tenemos maldiciones en todo lo que va de run. Vamos. Oh mierda. Pero bueno. Ay Dios. Esto está bastante bien ¡Maldita sea! Listo ¡Uf! ¡Se ve perrón! Gracias, amigo Como Isaac no depende tanto de la De la GPU, lo puedo subir a 60 cuadros Lo mismo por internet Entonces va de puta madre el Isaac Siempre Es tan bonito de jugar y de ver Este va a saltar Bien Debo utilizarlo Cuando estás más cerca Mierda Complicado es esa situación Fuck Ojo que no tenemos mucha vida Se sume otro El otro No nos tienen que dar vida Vida roja Para el pacto con el diábolo Este es un champion Of the night Me gustaría tener una bomba Porque no quiero hacerme daño Con vida roja Porque perderíamos el pacto ¡Oh my god! ¡Uf! ¡Uf! The lovers No nos sirve de nada Nos da dos corazones rojos Y ahí hay una roca marcada Que no podemos tomar Porque no tenemos bombas Pero hay una moneda Si consigue una moneda más Entra a la tienda Para conseguir una bomba Este señor salta Bien Una bomba Perfecto Ojalá nos dé vida Bien Dos corazoncitos de vida Aseguramos el pacto Con el diábolo Lo malo es que No vamos a poder Este O sea Vamos a quedarnos En dos de vida Bueno está bien No pasa nada ¡Uf! Esto nos da dinero Yo creo que entramos a la tienda La patita de Guppy No Fuck Son dos muy buenos objetos Tengo un objeto de Guppy Eso está bastante bien Pero esto es daño Y el daño es buenísimo Paupérrimo Ah pero me puedo matar Es verdad Es verdad Es verdad Puedo tener los dos Y me mato Y aquí Y ahora Tengo Pum Tres corazones Por la patita de Guppy Un mago Es un mago Y nos lo llevamos todo Amigos Magazo Posible transformación De Guppy Nada interesante aquí Agar una bomba Un corazón Y una llave Y meto los dos Bueno solo uno Porque el juego es así Ahora lo que conviene realmente es O seguirnos matando Con los pactos del diablo Así como le hicimos Hace un momento O cada vez que conseguimos vida roja Darle este Darle a la patita de Guppy Que también es una opción Au Justice Este es Spider Baby Creo que cada vez que matamos a alguien Sale una arañita Creo O cada habitación No 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 recuerdo Ya lo averiguaremos Bueno no No sale una arañita Por cada vez que matamos a alguien Uy 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 Ni tampoco hace a las arañas amigas Entonces ¿Qué hace este objeto? What A veces salen los huevecillos De la araña Cada vez que disparo No lo recuerdo Ah Es cada vez que me dan Oh Eso es una mierda Porque El chiste actual Es que no me den Si tuviera una build tanque Estaría bien Pero No es el caso Amigos Vale Tres viewers Hola amigos Buenas tardes Estamos procediendo con Ay cabrón Fuck Con la directación De este magnífico videojuego Bueno Ahora por ejemplo Si tengo Gimpy Y Géminis Creo que es el que te suelva No Géminis No Es este Virgo Virgo Cada vez que te dan Te pueden soltar corazones O cosas así Estaría muy bien Porque De eso se trata Este objeto Pues nada ¿Por qué tengo 40% De probabilidades De pacto? Uy Está complicado Esta situación Se empieza a complicar Los fuegos Mierda Que me muero A nada A nada No sé Creo que me conviene Más matarme Madre de dios Si Vamos a proceder A morirnos Nos morimos Y tenemos el pacto Nuevamente Abierto Porque lo hemos agarrado Nos morimos otra vez Y ahora tenemos El cuchillo de mamá Y ahora Tenemos corazones De uno Lo voy a utilizar así Y yo creo que Podemos irnos Dale Papu Gracias Richie ¿Qué tal amigo? Estamos jugando Dependiendo Faisa Uy Mierda Por favor Salve Este es un arcade De momento No voy a hacer nada En el arcade Ay cabrón No vi la otra mosca Digo La otra larva Esta Una runa Visión Aquí está la Habitación secreta No es nada Es una píldora Oh Piedra hacia arriba Usémosla Y convirtámoslo En Este Un corazón Vamos hacia la tienda Directamente Y la habitación Este Dorada Ay cabrón Bad gas No sirve de nada Bien Ahí el cuchillo Haciendo el Máximo El máximo Trabajo Ahí Uy Vale Vale Y es por abajo La habitación Dorada Oh 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 Bien Bien Ay, que estaba ahí El champion No lo vi, está chiquitito Es una broma Parece una broma Bueno, la vela de Lazarus Nos da una vida extra Increíble Oh, batalla contra The Grid Au Las ofertas de Steam Está bien en esta situación Porque podemos entrar a la tienda Y tenemos las ofertas O sea, a la mitad de precio Y aquí tenemos una habitación secreta Que no hay nada Bien Ahora tenemos que jugar inteligentes Con nuestras vidas extras Con el gato La venda Y los pactos Tenemos que jugar mucho con eso Una llave Oh, mierda Aquí vamos Vaya Se ha muerto ese caballero Morazo El Unpuffcual está bien Pero me hubiera gustado Un pactito Vámonos de este piso Let's go Oh, no No se ve nada No estoy viendo nada Ahora mismo Mi monitor es muy malo A ver, aquí hay Un vato que explota Ya, se murió Ahora Está este creep Que no se ve bien Está bugueado Bark, bark, bark Kabuto In the house Oh, no Se está agarrando Ahora un perrito Un perrito Estaba llorando Ahí abajo Oh, power pill No hace nada Ay, cabrón ¿Qué pasa? Ok Esto con las ofertas De Steam está bastante bien Aunque no veo La sombra de mamá Por eso nos estamos moviendo A lo loco Mierda Solo matamos a una Bien El saco of pennies Dan unos pennies Bien, ahí El cuchillito Saltan estos señores Oh, me dan una vez Dejan creep Yo también Nada Saco of pennies Compañeros Oh, oh Tira el cuchillo mal Este señor explota Eso Muy bien Jugando con el cuchillito Le vamos a ese Uy Aquí hay una roca marcada No la había visto Un corazoncito Muy rico Muy correcto Oh, joder Creí que Creí que Iba a ser suficiente A ver Esperen Está 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 Ripperino El Strom Pregunta Seria No, parece que no Puedo verlo Aquí Bien Ese cuchillito Ahí Carreándonos Carreándonos Hermano Bien Bien Dos moneditas Hay que entrar a la tienda No los veo Genuinamente No veo a los enemigos Ah, cabrón No lo había visto Bien Bien Ponemos una bomba aquí Una runa Destructions Bien Nos dan un corazoncito Y bombas De todos De todos Nos dieron ahí Oh my god Mal Mal objeto Muy mal No hay rocas marcadas Aquí está el boss Oh my god Oh my god Ay, cabrón Que no veo Me van a matar Madre de Dios Necesito ir a la tienda Me mataron La venda de Lazarus Hace que revivamos Aquí mismo Vamos Nada Aquí es bastante Es bueno O sea, es terrible Ese está bien Vamos a tomarlo Esto está bien Esto está muy bien Vamos a tirarlo de una vez La lámpara está bien Un corazoncito está bien Piggybank No sé si valga la pena Roboave Tampoco está mal Pero No sé Vale, el boomerang Es basura Me llevo un corazon Y listo A menos así Ya veo con la lámpara Yo creo que nos vamos a ir Pero bueno Literalmente Cuanta mierda Ninguno de estos Me hace especial Este me da vida Creo Si, me da un corazon Y un drink Vaya No Bueno Recogeremos Todos los corazones Que tenemos por aquí Y seguiremos dándole De comer al niño Pero por favor No me rindiré Hasta que me suelten Objeto No me rindo Aquí tenemos Otro corazoncito Bien Ahora el otro Corazoncito Lo mismo Repetimos No tenemos prisa ¿Hay prisa? ¿Tenemos que llegar? Bueno Principalmente sí Pero no pasa nada Vamos a nuestro paso ¿No? Bueno Ah, ya no hay más corazones Pero vamos a explorar Porque usamos la bomba esta Que detona a todos los enemigos Y la mayoría los mata De un solo golpe Entonces exploremos un poco Y a ver ¿Qué pasa? Nada Bueno, una bomba Nada Bueno Se intentó Hay que No quiero perder Toda esta vida Que tengo Quizá podríamos Hacer algo aquí O no O desperdiciar una bomba Hostia Me espantaste Un follow ¿Dónde está? ¿Dónde está el follower? Oh Ahí salió Vale García Pedazo de juego Espero Tener dinero Y me lo pillo Me chupa bastante Si no está en oferta Eso Es un buen juego Del saltito que di De repente Cerré el juego Espera O sea, no lo cerré Como tal Pero me acabo de dar cuenta Que no tengo esto Pegado Y esto es importante Porque les quiero Pero ahora ¿Dónde lo pongo Sin que estorbe? Aquí Aquí abajito Pum ¿Qué tal? ¿Te gusta ahí? Ale García Muchas gracias por tu ¿Follow? ¿Fue follow? Sí Muchas gracias por tu follow Hermano Es un gran juego Este juego O sea No sé Creo que No tengo Tantas horas jugadas Pero es un juego Y es súper difícil Además Tiremos Ansus Abajito En este Nivelazo Toma Ansus Y así podemos ver A dónde podemos ir Tentador Sobre todo Porque tenemos Dos objetos de Guppy Vaya Pudo haber sido Uno Pudo haber sido No lo fue ¿Qué le vamos a hacer? Una pena Cae la monota De mamá ¿Va a caer Algún mamundo? Uy 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 Casi Mi idea es comprar Todo de una vez ¿Qué feria? ¿Qué feria es comprar DLC Por DLC? Sí Yo lo compré así De hecho Yo lo compré Creo que hace dos años Y estaba Curiosamente En oferta Yo sí lo compré En oferta Yo lo compré así Todo el DLC Junto Todo de una Aquí hay habitación secreta Nunca he entendido Para qué funcionan Estas máquinas Aquí Precisamente En esta habitación No lo No lo he entendido Ni siquiera O sea Sí directamente No sé Para qué funcionan Ay Dios Puedo ser más malo Un arcade Oh Bien Bien Vamos para acá Oh my god Nada Ahorita te leo man A veces puedes forzar Un objeto ahí En ocasiones Extremadamente específicas Como O sea Pero el objeto Tiene que estar ahí En esa habitación ¿No? Es como el de la tienda O sea Funciona como las máquinas De la tienda Entiendo que así funciona Monster manual Es una basura Vamos a la tienda Llevar doble activa Estaría bien Vamos a llevarlo Lo que no sé Es con qué Con qué botón Cambias la activa Blue map Te revela los secretos Está bien Un corazón Y dos objetos más Estos son Bogobombs ¿No? Sí Ahora cada vez Es que nuestras bombas Será doble El rayo es una mierda El cupón A ver qué objeto Nos regala Toma Pero para qué Quiero eso No Para qué lo quiero No me des cosas Que no quiero Ah con este botón Increíble En parte Hagamos que el objeto No está Y sale en un cofre Que tenías Y lo llevaste a la sala Esa máquina Interpreta que ya estaba ahí Claro Ah como Como con el objeto Este que De la caja Que te permite Llevarte cofres Te los Los llevas allá Y claro Si el objeto Trae Si los cofres Traen objetos Esa máquina Hace el reroll Pero eso es demasiado Forzar Y además Con el dado Creo que hace lo mismo Y creo que es menos 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 rollo Como quiera No estoy en la situación De ninguna De las De las que presentamos Pero vaya Que es una máquina Que hace reroll Muy bien Muy bien Correcto Correcto Correctísimo Ay puso una bomba En vez de Esa píldora Estuvo muy bien Me ha tocado Mucha suerte Porque solo tengo Píldoras buenas Algún día lo compraré Si Te garantizará Horas Horas de diversión Y más si te gustan Este tipo de juegos Porque Mucha gente lo tiene Pero dice que No lo juega Porque no le entiende Y es normal O sea Si no tienes Alguna referencia Como Como Nuevo jugador Es muy difícil Oh my god Ya estamos en En mamá Y es la versión Que pisa fuerte Creo Creo Si Es la versión Que pisa fuerte Tengo que jugar Con el cuchillo Si me logro acercar Bien Ahí Bien Ahora Tenemos que ir Hacia arriba O hacia abajo Yo prefiero ir Hacia arriba Porque es más sencillo Pero bueno Somos guppy Creo que Brinston no funciona O si funciona Funciona o no funciona Amigo Ale Funciona o no funciona Brinston con el cuchillo Esperemos un poquito El delay En lo que Tomo un poco De agua Perfecto Nuestro amigo Ale Ha hablado Y además Tenemos guppy El cupón Funciona aquí Si funciona Increíble Toma Somos guppy Y ahora tengo Brinston Y ahora Escupo cuchillos Toma Pero va con Delay Va con retraso Bien Perfecto Un raso De cuchillos Si ya vi Y además Lo que creo que No funciona bien Es el cuchillo Con Con guppy Mierda Vaya Seré capaz De perder la run Siendo guppy Teniendo Brinston Y el cuchillo De mamá Seré capaz Tu que opinas Ale Soy perfectamente capaz No es la más rota Pero está Golosa Golosa Y suculosa Y suculenta Ay Puedo volar Además Es cierto Lo había olvidado Si bien O sea Directamente Guppy No No genera moscas Guppy No genera moscas Eso me pone triste Amigos La gracia de guppy Es generar Un montón De moscas Yo he perdido Peores Yo también He perdido Runes Con Soy milk Con libra Y guppy Eso suena Muy muy chido Lástima Que lo hayas perdido Es que el problema Con este juego Es que si te distraes Un poco Y pierdes Como Esa Como el rollo Ay cabrón ¿Ves? Ahí fue un poquito injusto Porque me moví Pensando que Estar a otra habitación Pero Por estar Hablando Uno pierde A veces La concentración Y ese golpe Es totalmente gratis Ahí A ver Basta Concentrémonos De full No me sirve De nada Me tomo la patita O espero 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 Puede que encontre vida Aparte Tenemos el cupón Para llevarnos Objetos gratis Del pacto Dame vida Reputo Dead Milk Bien Breakfast Si está graciosa Y creo que Entiendo que Hash Por ejemplo Si O sea Ya no llegué a Hash Pero Hash Como escala Con tu daño Es fácil Hacerlo En este En este momento Pudo haber sido Un objeto Pudo haber sido Y no fue Como todo En esta vida Amigos Uhhh Y de que parte Del mundo Eres Ale García García Sí García Increíble Ja 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 Piercing shots Está bien Uy cabrón Uy Podemos llevarnos Los dos objetos Yo nací en México Pero vivo en Colombia Alta Alta cocaine Y por qué clase De destino Vives ahora En Colombia Es curioso Porque Yo nunca he salido De mi país Soy de México Nunca he salido Pero debe ser Pero debe ser Muy este Bueno Otro objeto De Wookie Nos lo vamos a llevar Todo Con la Con la batería De aquí Todo De agrapa Free Destinos familiares Cosas Cosas que Cosas que pasen Uy Casi me da ahí Otra vez Otra vez Tenemos ahí Para llevarnos Cosas gratis Bombita Ah pero no podemos Volver ahora O si No lo recuerdo Es solo con mamá Cuando se nos cierra La puerta Si creo que si Si no hay Ni modo Es chido México No lo conocí Mucho Porque me trajeron Recién nacido Pero he vuelto A veces Eso está muy cool Porque al tener La doble nacionalidad Entiendo que puedes Ir y venir Como Como gustes Entiendo Es que tienes La doble nacionalidad Es cool Debe ser muy Muy bueno Tener la doble nacionalidad Bueno entiendo Que debe estar cool Yo de Colombia Lo que quiero conocer Es el barrio este Donde El mayor Narcotraficante Del mundo Pablo Escobar Estuvo Porque me parece Increíble La carga social Que 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 tuvo ¿No? O sea porque O sea la gente Por lo que entiendo No lo veía como una persona mala Porque ayudó mucho A su A su gente Pero claro O sea eso lo digo De la parte bonita Porque Debe ser feo Vivir en esa situación O rodeada De ese barrio Que entiendo Que sigue siendo peligroso Porque aquí dicen Lo mismo del chapo O sea Y de los narcos En general Que ayudan a la gente Por ejemplo en esta situación Que están dando despensas Y que no se que Yo digo Bueno Siguen siendo delincuentes ¿Sabes? Eso O sea que estén dando despensa Y que ayuden En esta situación No quita que sigan siendo delincuentes Pero bueno Cosas Felicidades Yo soy Específicamente De la ciudad Que le estaba Perfecto Increíble Que específico Azares del destino Además Colombia Es también Súper rica En comida Entiendo que también Es una de sus grandes Atractivos Pero bueno Sal Maldito hijo de Por favor Muérete ya Ah bueno Word Los casuales De la vida Chicheñol No vi la sombra Man Me regresó al principio Me dejó una bomba ahí ¿Y qué otros juegos juegas man? ¿A qué otra cosa le das acá? Fuego Porque yo le doy Al lolcito Hoy estoy jugando mucho Valorant con mis amigos También Está en stream Todo esto Que te estoy contando Tira la carta La bomba en el parque Que está en el parque Caspita Uno pa' uno Te espero en el parque Referencias ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno En esta ocasión Solo hay un objeto Voy así Tengo la Polaroid Así que vamos por acá La bomba en el parque La bomba en el parque Ahora es el pinchito En el parque Porque se llama Spike Es un pinchito Full retraso ese stream Full retraso Esta canción Es muy buena Bad gas ¿Este objeto qué es? No lo recuerdo ¿Tú sabes cuál es? Ale Lo veo mucho Y la verdad es que no Platinum God A veces juego Loic Isaac Stardew Valley Juegos variados en sí Stardew Valley Nunca me hizo click A mí Creo que no es mi juego No son mis tipos de juego Definitivamente Pues cuando quieras Este Se llama Holy Shot Es una lágrima potenciada Hará inercia Hará inercia con Con este Con el Brinson Y el cuchillo Entiendo que sí Pues es gratis No lo llevamos Te decía que cuando quieras Este Juguemos LOL Si quieres Oh Si hace sinergia Ese es el El disparo Ahí están las sinergias Toma Sinergia Lucky Rock Te hace Vulnerable A veces Ok Ok Eh 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 O sea No me lo tomes a mal Entiendo que tú tienes tus cosas Pero ahora mismo Creo que toda la gente Tiene tiempo Si la pierdes Regalas al Isaac Mmm Reto aceptado 100% Pero cuando esté en oferta Se viene Fuck Eso es malo La habitación está por acá Ojalá Yo tengo Trabajos De universidad Ah Amigo Las buenas clases En línea Si a veces Creo que esta situación Complicó A los estudiantes Muchísimo Mi hermano está En preparatoria Y o sea Bueno Ouch Está en la UNAM Y todo eso Pero Tuvo muchísimos ejercicios Ahorita ya salió Porque él es un matadito O sea Bueno Es muy bueno En la escuela Este Pero O sea Lo que son los exterminarios O sea Si reprobas una materia Y todo eso Se van a posponer Hasta julio O sea Es una barbaridad de tiempo Lo que Lo que están posponiendo Las cosas Regular el asunto Puedo tanquear un poco Mierda O sea Si un poco Pero no tanto Maldita sea Ah Te moriste Cofre Ah No quería agarrar eso Pero bueno Ah El parásito funcionará Veamos Entiendo que no Porque Brinson No colisiona Pero bueno Eso no lo voy a agarrar Porque es una pérdida Brutal de De velocidad Que tampoco tengo mucha Y si tuviera la pata Igual y si Para tener más vida Pero Yo por si Decirlo igual Lo soy Estoy en Aún en preparatoria Pero también en la U Por asuntos de convenios Wow Entonces Cuidado contigo Vas avanzado ¿Y qué estás estudiando? O sea Entiendo que Si estás en la preparatoria Pero estás como Con convenios O estás haciendo Como alguna práctica O algo así En la universidad O algo así ¿No? Ay Era este Tengo que acordarme De usar Las mosquitas Porque son una fuente Brutal de daño Programación Y luego economía Pero bueno Eres el Creo que cuarto colombiano Que está estudiando economía Te conozco Claro Increíble Y colombiano Pues Entre comidas No entiendo O sea Tú me entiendes Fuck Programación En la universidad Digo En la En la preparatoria Ouch Fuck Y claro Lo otro En lo otro Jajaja Bien Más hitbox Al final Al final me muero Al final te regalo El Isaac Concéntrate A lo mejor Regalas el Isaac Sí, sí Necesito Concentrarnos Ahí las moscas Hicieron la chamba Lo otro Ellos fallatre ¿ Может ruido...? ¿ks? El Isaac Mhmmmmmmmmmmmmmmm Del otro lado Está Vaya Buena habitación Bien Con calma gente Con calma Oh fuck Oh fuck Como te odio Pip Eres horrible Pip Odio a Pip O sea ese boss Me da puto asco Debí traerme la patita Es un poco ilegal ¿No? Aquí está el boss Y ni un objeto En lo largo de todos Esos bosses Ni un objeto Blue baby Compañero Oh my god Oh my god Oh my god Ok Estrategia Buscar objetos O vida Oh Las gordas Estas También las odio Uy Uy Borg Borg El bot me sacó What? ¿Por qué? Ojo Ah, es que creo que fue por Por Este Por las mayúsculas Ay, que me muero Voy a morir, eh Moscas Hagan su trabajo Me subestimaste Me subestimaste Soy buenísimo Toma Store credit Todo esto solo para hacer ¿Qué hicimos? Lázaro Lázaro hacia arriba Ve todo lo que falta Con Lázaro Ay, Dios mío Se te va todo Ya está Se logró, gente Me subestimaste Perdiste la fe en mí Magdalena es hacia abajo Cain es Borrush Judas es hacia abajo Regular Regular El Judas El Judas lo que pasa es que Tiene muy poca vida, ¿no? Sí Y me muero En plantas superiores Eso es lo que tiene Judas Sagitario Está bien Ah, pero no atraviesa Ok Bien Ese güey se murió solo con Con el fuego Ay, pero bueno Pero bueno Un golpe y me muero Ay, mamá Ay, mamá Ah, vale No me tiene que dar Bajo ningún concepto Este señor me tiene que dar Bien Rango Y estamos Somos de Lost Pero peor Muchísimo peor No Oh Odio estas habitaciones Por eso Por eso es difícil Judas Para mí Porque no soy muy listo Y me como mucho daño Al principio De los pisos Esto es un alatorio No Un Un objeto Alatorio Creo que es Creo Hay una mosca atrás No se estuvo a nada El grito Sí Grito mucho Cuando me jugando Juego Y me emociono Grito muchísimo Hay muchos clips Míos Gritando Más de los que me gustaría Una bombita Una recarga Esta versión ¿Qué hace? No lo recuerdo Creo que solo Tira bolas De estas Solo tiras bolas Amigo Creo que hace eso Se teletransporta Como un loco Bueno Primer piso Tenemos que conseguir Vida azul ahora Uy No Se quemó Ese brother Explota Explota Bien Vida azul Una roca marcada Por aquí Ocupamos Creo que eran Bombas troll Esas bombas Eran incendiarias Ni idea Nunca lanzó Las bombas troll Solo que se volvió Un poco loco Cuando Cuando Estaba a punto De morir Yo creo que hacía eso Como volverse Muy loco Se movía Se movía mucho Oh my god Aquí estará la secreta ¿No? No está Oh my god No Es que corro mucho Me atoró en las esquinas Casi ¿En serio? No hay una bomba Marcada Aquí 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 Sí Estratega Mal No creo que valga La pena No creo que valga la pena Caquitas 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 Por favor Muéranse Ahí casi me da esa caquita Maldita caquita Es que corro mucho Corro demasiado Y que eso que ni siquiera estoy en la velocidad Máxima Velisus Maximus A ver Caca Otra caca Esta rebota ¿No? Ay Mira que bien El trinket No Deja cacas rojas Ahora si rebota Uy Uy Casi me da Pero no sucedió Oh Este es un buen objeto Vámonos El trinket Ya apagó Limpiemos el piso Porque puede que haya Más caquitas Y teletransporto Hasta acá Perfecto Si esas caquitas Me dan dinero Uy No ya Ya fue Oh La esperanza F ¿Qué estoy ¿Qué estoy diciendo? Ni siquiera tengo Jaja Ni siquiera tengo Llaves Aquí está la segunda La primera secreta Sí Maldita sea Esta maldición Bueno Bombas Eh Dame una moneda Bien Me despido Por hoy Buen Steam Gracias hermano Gracias por Estar aquí Un ratito Muchas gracias Por tu alegre compañía Suerte con Tus trabajos En la universidad Ya estaba Ahí la moneda Había monedas Ahí Gracias Gracias bro Suerte con el Steam Gracias amigo Muchas gracias Por pasarte Apoyas muchísimo Este proyecto Bien Yo creo que esta run Si la ganamos Esa run Se gana Bien Bien Oh el Joker Bien Si no sale pacto Lo tiramos Lemon party Cuánto avión Tiene Muchacho Muérase Lentillas Los contact Protege Ahora esto Bien Puedo disparar De frente Sin ningún Oh Wow Bueno A ver A ver Un arcade Denme Un arcade Denme Soy retrasado Soy retrasado Basta Porfa Please Basta Oh Cuanto dinero Una boña Be gratis La jarra La jarra Nah Ay Buenísima bomba No Otra vez esto Está bastante bien Viable Una carga Pero bueno Madre de dios Voy a tirar esto Otro Joker Lol Oh dios Como doy este Campeón Este boss Bueno Dos llaves Un corazón Sacrificio El dagger O el de hacer Fear Fuck Está dudoso Está cuestionable Es que no me gustan Tanto los orbitales Venga va Me la juego todas Todo por el todo Se quitó Se quitó el lente De contacto Man No sabía eso Oh my god No veo nada Y ahora me das un arcade Maldita sea Dame un corazoncito Dame un corazoncito No No me desee esto Bueno Déjamelo Dame un corazon Y va Rindete Maldita Bueno Falou de zebra No veo un carajo Amigos Me voy a morir Me voy a morir Y me voy a reír Poco Es que no veo nada A ver Igual Voy a tener que subirle El brillo Con la tarjeta gráfica ¿Sabes? Eso es muy Muy triste Más de lo que me gustaría Venga Gráficos No Pantalla Mi brillo actual Está en 10 Voy a tener que subirlo 25 Porque si no No veo Ay dios Pero bueno Por favor Estoy jugando Ya Basta Mucho Conseguir vida La vida La vida es primordial Ah que si para Osea visualmente No está Pero si para Si para Los proyectiles Visualmente no existe Pero si que para Los proyectiles Y dije Que esta parando Los proyectiles No lo entiendo La daga esta muy lejos Pero ya Vi Amigos No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Cuidado con el creep Eso es ácido, ¿no? Nos da más daño Llevémoslo Siempre está gracioso llevar a alguien más Oh, este señor me puede dar vida Pero en la tienda también puede haber vida Hubo otro activable muy bueno Que puedo llevar Oh, no hubiera cambiado el trinket Oh, un corazón, un corazón Bien, cuánta suerte, ¿no? Otra de estas No me voy a arriesgar a eso Bien Bien, otro corazoncito No Hasta el otro lado del mapa Fuck Mmm, déjenme ver Creo que hay varios mensajes ¿Qué es? Un follow Juan Toto Hola, amigo Bienvenido al stream ¿Por qué no tengo la alerta de Twitch en el este? No lo sé Pero ya lo voy a hacer Perdona la La El inconveniente ¿Qué pasa, amigo? Muchas gracias por tu follow Aquí estamos, amigo ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo te trata The Quarantine? Me bajó un poquito el juego Para poder Leerte Ahí, bueno ¿Qué pasa, amigo? Yo tenía algo que hacer aquí abajo Antes de distraerme Ah, sí Entrar a la tienda Tengo el Joker Oh, sac Te ves bien OP No creas, ¿eh? Lo que me falta es mucha vida Esto está bastante bien Esto lo vamos a reventar Para aumentar Bien Ahí tenía que sacar Juguito al asunto, man No estoy tan OP como me gustaría Quizá un poco más de daño Y vida Manera de generar vida Y ya andaríamos OP Porque Es posible pasarnos esta run Pero Falta un poquillo Uy Si no nos dan pacto Metemos Este Joker Oh Falta activar esto Uy Oh, fuck Palomita Senpai Hola, bienvenida al stream ¿Cómo te va? Qué bonito nombre Palomita Senpai Más velocidad Nos arriesgamos al Mi mamá te manda saludos Ok Hola Mamá de Juan ¿Cómo te va? ¿Qué pasa, Palomita? Qué bueno Me alegro que te vaya muy bien Hola, señora mamá de Juan Moderaré mi lenguaje Perdón Lo voy a ir moderando Uh No giró The tower Bien Se muere Un puffball Un corazón Bombas Estuvo bien Ese Joker No me hubiera gustado Un pacto Pero Está bastante bien ¿Qué dices, Palomita? ¿De dónde nos escribes? Palomita Senpai Es muy bonita Dice que le gusta tu voz Oh Gracias Gracias por Por el halago, supongo No sé Hasta me puso nervioso What Aquí estamos Jugando Un increíble videojuego No se espante, señora El juego es más inocente De lo que parece No es que estemos Luchando con esqueletos Cadáveres Y monstruos En general Disparando nuestro líquido Lacrimal De los ojos Uf Casi caigo a eso Oh no ¿Qué es esto? Ah A veces se stunea Y creo que Ese stun Es más dañino O algo así Desde España Pero Ah, claro Desde la habitación De tu casa Soy de México ¿Qué pasa con las dobles Nacionalidades En este stream, amigos? Hace un momento Había un chico Que nació en México Pero está viviendo En Colombia Y ahora tú Eres O sea Eres mexicana Pero estás en España Me imagino que Por la situación horrible Que estamos viviendo Bien Hola, buenas Mister ¿Qué pasa, compañero? ¿Por qué tanta De repente tanta gente? Hasta me pongo nervioso Me siento especial Siento que mis sueños Se logran Enda Mierda ¿Qué pasa, compañeros? ¿Ustedes qué creen? ¿Se gana esta run O no se gana esta run? Miren mis objetos Mírenme a mí No soy muy capaz ¿Se gana o no se gana? Streamer de éxito, ¿eh? Yo soy de Argentina Pero vivo en mi casa Perfecto, Juan Claro que es un La verdad es que es un 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 tema para aclarar Porque actualmente Como la situación De Palomita Senpai Ay Dios Que no veo la bomba Que claro Ella no está viviendo En su casa Entiendo Si se gana Si se gana Puedes ganar Si te lo plantas Esas son las Esas son los mensajes Que espero de mi chat Me hacen sentir Tan especial, amigos Gracias Oh, fuck Yo soy de España también Hola Muchos españoles hoy ¿Qué pasa? Oh, no No Nunca entendí para qué funcionan No Never a kind Yo, como dice el título del stream Soy de Tacolandia Aquí hacemos buenos tacos Acá hay dinero Primer mundo ¿Te refieres? Entiendo Entiendo que te refieres al primer mundo O que directamente Tu situación especial Es que Por fortuna Y que bueno Tienes dinero Era mi sueño Ir a España Pero por el COVID Me quedé aquí Eso está muy feo Lamento tu situación Pero Palomita senpai Verás que todo pasará Ouch Se movió más rápido De lo que pude moverme yo Wow Sí se veía Se veía Se veía Hola Ya lo quité ¿Me perdones? Juan Lo lamento Aún estoy Novateando con esto De los stroms Uf Uf Ay Aquí voy a tirar esto Para tener un poquito más de daño Yo te perdono Bien No me quiero morir amigos ¿Dónde sos amigo? Perdón Soy de México El título dice MX Por lo tanto Soy de México De la ciudad de México Para ser más concretos El país Este Que no Que no piensa Que no cree Que el COVID existe Es increíble Este juego representa Mi vida llena de monstruos Que me quieren atacar ¿Y yo qué hago al respecto? Defenderme No Llorar Correcto Es la situación de muchos Demasiado También me identifico yo Con esta situación Además la Biblia O sea bueno Por lo menos aquí en México Es un país Súper católico Tamaulipas Hay un clip Que espero que no veas En el canal Que se llama Bienvenido a Tamaulipas No lo veas Te vas a ofender un poquito Es que estaba jugando el Valorant Y un viewer Así como tú Y este Y Juan Dijo Bienvenido a Tamaulipas Porque el juego Consiste en disparar Chiste malo Lo admito Pero Lo lamento No lo busques No lo busques No lo busques Tengo que el daño Oh fuck Estamos jugando el Valorant Muy tranquilamente Tears Ok ya me puse Al mínimo de tears This is America Si No El cuchillo de mamá Otra vez No Bueno amigos Uf Uf Y recontra uf Por las palabras Por las balareceras Ya sé ¿Dónde queda eso? Juan Tamaulipas No ¿Qué? Tamaulipas Es un estado De la República Mexicana Ah Si 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 Te jode Las sinergias Pero bueno Si Ya sé Tenía lo de Lo de ¿Cómo se llama? Lo de Tener las lágrimas Pero bueno Tenía Curse of the Blame Y no podía hacer nada más Oh Podemos dormir Tres corazones Me gustarás Me gustaba parar proyectiles Con mis lágrimas No te voy a mentir No te voy a mentir Mi pano Si me gustaba ese rollo Pero Ahora puedo ir más agresivo Sobre todo porque tengo El 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 Tears Muy bajo Y puedo cargar El cuchillo Más rápido O sea Creo que es lo único Bueno de esta situación Temperance Infestate Oh my god Oh my god Uy papá Bueno Igual y si Está chido El cuchillo Igual y si Está bueno Tengo que volver a jugar Este juego A ver cuando Me lo paso entero Es complicado Pasárselo entero Pero es muy divertido Porque además O sea Con juegos como De equipo Y esas cosas Te puedes enojar Con esas personas No Por el estilo El juego se llama La cegra de Isaac Si Se llama El sacrificio Entiendo Está basado En el En el cuento bíblico De De Isaac Del sacrificio O sea De que Su papá Abraham Abraham Era su papá No recuerdo Iba a sacrificar Bueno Dios le habla Como le habla La mamá de Isaac En este juego Oh maldita sea Oh maldita sea Y le dice Demuestra tu amor Por mi Soy Dios Le dice Abraham Y Abraham dice ¿Cómo? Ah porque a todo esto Abraham era un viejo Que no podía tener hijos O algo así Y entonces Le ruega a Dios Tener un hijo Y Dios Le concede Pero llega un punto En el que Maldita sea Ah Llega un punto En el que Dios Le dice Ah Que bien ¿Quieres mucho a tu hijo? Pues Mátalo en mi nombre Demuestra Tu devoción a mi Ah Y Abraham lo hace O sea Bueno Está a punto de hacerlo Oh my god Pero Dios Lo detiene Y dice Bueno Está bien Vaya Has demostrado Has demostrado Que eres fiel a mi ¿No? Y por eso Deja a vivir Mi hermana Te manda saludos Hola hermana De Juan ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo por allá? Eso no sé qué hace Church your friends Oh ¡Qué buen trinket No lo había visto nunca Es buenísimo Ajá Que haga un sacrificio Y él lo hace Y sacrifica a su hijo Una wea así Está bastante bien ¿Qué les parece Esta Ese resumen Del relato bíblico De Abraham Hecho por mí Espero les haya gustado ¿Hacia dónde tenemos que ir? Oh no Hacia abajo Dudoso No creo que Lleguemos La verdad No creo que lleguemos Ocho viewers Streamer de éxito Amigos Pero Les voy a decir algo No te escuchó la pensada No te escuchó Lo del saludo Hola Hermana de Juan ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo? Espero me hayas escuchado Porque no lo voy a volver a repetir Es muy divertido este juego Cuando juegas A tanto Que te pones Un modo de juego automático Y que todo Buen Gamer Tiene en su interior Y empieza a ganar Todas las runs Es complicado Llegar a esa situación La verdad Por lo menos para mí Me complica mucho Sobre todo Cuando estoy en stream Porque pues estoy pendiente de ustedes Bien Ya lo sabía Sí, sí Bueno Relato bíblico Por si no sabían Pero a ver Aquí hay una cuestión Amigos Y dice que su vida Es pura crisis ¿Por qué? Tranquila Relájate Estamos contigo Tienes una familia Que te apoya No tienes por qué Estar Así Aprendizaje de biblias Por cien Sí Increíble Países católicos Increíble Qué buen resumen La verdad es un buen resumen Espero que les haya gustado A ver Lo que les iba a decir Amigos Yo veo que Palomita Está hablando Y me gusta mucho Que interactúes Conmigo Me agrada Me hace sentir querido Pero No he visto tu follow Ahí está algo fallando Algo está fallando Es gratis Dame follow Me ayudas muchísimo De verdad En esta situación El ser streamer De éxito Porque claro Soy de éxito No es como que esta sea La primera vez que tengo 10 personas en vivo Viéndome Este Oh my cat Oh me voy a morir Oh my cat Me voy a morir Piensa en lo bueno Podrías estar en la situación De Isaac Podrías que estar En el luto de tu madre Matar a un feto Que eres tú mismo Si la verdad está Pero no lo estás La verdad es que Poniéndolo Así como en perspectiva La verdad es que Si lo pones en perspectiva La verdad es que Hay situaciones peores Como la de nuestro amigo Isaac Como dice Mister Dice que tienes voz De relator O de personajes Gracias No es la primera vez Que me lo dicen Estudié teatro En la preparatoria Y me hicieron hacer Muchos ejercicios De vocalización Yo escuché Que después del follow Lo van a ser Pagado Yo escuché Que después del follow Lo van a ser pagado Oh Palomita senpai Muchas gracias Por tu follow No Todavía me faltan Algunas Algunas Este Algunos viewers No Más bien Algunos followers Tengo Contigo Son 34 Eres la número 34 Bienvenida a la familia Es una familia chiquita Pero es muy buena Este ¿Y qué estaba yo diciendo? Ja ja Bueno El punto es De que me apoyas Muchísimo Dándome follow Porque de veras Lo haces O sea Me ayuda mucho A seguir con este proyecto Y seguir trayendo Los streams Más seguido No Me morí Palomita Te he defraudado Juan Te he defraudado A tu familia Mister Yo voy a ser El número 35 Porque Por el culo Te la he hecho Cuidado Cuidado Que aquí Palomita Y Juan Estamos En familia Estamos Estamos aquí Tranquilos Mister Muchas gracias Por tu follow Hermano Me apoyan muchísimo Muchas gracias A ver Gente Me morí Bastante triste La verdad es que sí Pero Lo bueno de este juego Es que aprendes mucho Cuando te mueres Cuanta vida tiene ese señor ¿No? F en el chat muchachos Muy triste la verdad Uy Venga una run más Yo creo que voy parando Porque tengo un poquito de hambre Me encanta el personaje de Judas A mi no me gusta Brother No me gusta nada Porque tiene super poca vida Y como podrás admirar Como podrás presenciar Me dan mucho Es como un cañón de cristal Si Bueno Has hecho una increíble analogía Ahí compañero Esa es la gracia Aprendes que si te mueres Te mueres Si la verdad es que es un conocimiento Que puedes aplicar en la vida diaria Ve cuidado por la vida Porque si te mueres Te mueres Y yo bueno La verdad es que es un gran mensaje No te voy a mentir Es un gran mensaje Es un mensaje tan bueno Que me gustaría que estuviera en mi lápida Aquí yace César Y que diga Si te mueres Mueres en la vida Oh my god ¿Me salvo? ¿Me salvo? Toma Soy un maestro de este juego Oh Otro follow Juanda1916 Bienvenido Muchas gracias por tu follow ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? Si haces algo No hay vuelta atrás Sí, sí Correcto Pero no hay que arrepentirse De las cosas que uno hace Nunca hay que arrepentirse Amigos Si Uso Este Si haces algo Estoy bien Jijiji Ay cobrón No tienes que arrepentirte De lo que has hecho Porque O sea Cada situación Tiene un aprendizaje Directamente Ahora tienes Mil coras ¿A qué te refieres Palomita? Oh por Dios Soy un poco Retrasado En el sentido De que usé el libro Para subirme el daño En la habitación De los campeones Pero creo que si no lo hubiera hecho Me hubieran matado Por lo tanto Uh Creo que estoy bien De las corazones Ah es que Hay una maldición Que hace que No puedes ver tus corazones Pero Tienes Un corazón rojo Porque el personaje Solo tiene un corazón Y ahorita agarré Uno azul Y uno negro Con este objeto Que me dieron La experiencia es el nombre Que le pones A nuestros errores Oh Mister es súper profundo Este señor Es como Es increíble Nunca Supe hacer directos En ninguna parte Es muy sencillo Pero necesitas una computadora Medianamente decente A mi golpearon como 100 veces Y no me mataron Ah claro Pero es que El personaje en sí Como estamos en el primer nivel Y en el primer piso Y todo eso Solo tiene uno de vida Pero si tú tienes Este no sé Un personaje Con el que tienes mucha vida Y de repente pasa así Tú no puedes ver tu vida Pero Este Tienes que llevar Como que la cuenta Porque en una de esas O sea A lo mejor tú tanqueaste Todos esos golpes Pero a lo mejor En una de esas Te dieron Y a lo mejor Solo tenías un corazón Y pues te mueres Es lo que te digo Mira Ahora ya Como te digo Tengo los tres corazones Que te dije anteriormente Un arcade Con cuatro de RAM Sirve No Creo que no Sobre todo porque El hacer stream Implica Tener el juego abierto Tener el programa Del stream Y si tienes Por ejemplo Yo tengo Este Oh my god Yo tengo El Chrome abierto Para leer A ustedes O sea El navegador De internet Entonces Pues eso ¿Dónde se dona? Oh Me quiere usted Dar dinero No he habilitado Las donaciones Porque No pensé Llegar tan lejos La verdad Y buena conexión Si también Esta es una buena conexión De hecho Si se van abajo De mi perfil Ahí están Las especificaciones No tengo un PC Tan Tan Wow Pero tampoco Streamí juegos Tan wow O sea Me gustaría Me gustaría No sé Streamar GTA V Yo que sé Alguna wea Así O un juego nuevo Pero no Tengo que jugar Juegos De poco De bajo Este Requerimiento Para poder Streamarlos Y compartirlos Con ustedes Mi familia Increíble Uff Ahora por lo que Dijo Juanda Me voy a dar A la tarea De habilitar Las donaciones Después de este stream Aunque haya sido Una broma Que espero Que no lo haya sido No es cierto Es broma O sea Agradezco mucho Que me apoyen Tanto Oh my god Pero si tengo Que habilitar Esa Esa Función Cuando llegues A 40 Followers Pones Las donaciones Apuesto Que me Conoces Este loco La verdad Es que O sea Juanda 19 16 A ver Tu nombre Tengo varios Primos Que se llaman Juan Daniel Porque viva México Y ayer Estábamos jugando Con un señor De Valorant Que se llamaba Juanda No sé si te encuentres En alguna de esas situaciones Pero por lo demás No Eh VRBak Ok Aquí te esperamos Hermano VR es apellido Ah Yo creí que te estabas Acá De VRBak Que ahí Ahí vuelvo Pues Oh my god Eh Te dieron Banamex Juanda Estimado Aún no configuro Esto bien Sí Maldito Nightbot Está regular Maldita sea ¿Hay un grupo de Discord Para los followers? Eh Sí Pero no Jaja Creo que O sea Mi Discord es Permítame Denme un momento Un momento Que no me sé mi Discord ¿Sabes? Bueno Aparte del Discord Me puedes seguir En las redes sociales Que están abajo del Canal O sea Ahí está Mi Instagram Y mi Twitter Que son por ahí Donde Este Yo aviso Que estoy en stream Entonces Por si Quieres saber Cuando estoy en stream Esa es la manera Oh Dios mío Aprovechemos la mosquita Bien La mosquita Es Dios Denle Vanorte ¿Qué está pasando? A ver A ver Juanda What? ¿Otra vez Te expulsaron What? 600 segundos Tengo que configurar El bot Definitivamente A ver Jaja Pero Ni siquiera supe Por qué lo vetaron O sea What? Sí Más bien Ya le pusieron Pero no fui yo Lo lamento No he configurado Eso todavía A ver Aquí ya Ya se abre El Discord Por fortuna Ahora ¿Cómo chucha Se veía? No hay bot Abuso de su poder Ya lo expulsé Estamos hablando Amenamente Todos nosotros Estamos hablando Aquí Y pues no se me hace justo Ay Dios ¿Dónde se ve eso? Amigos Perdonen Ah Ya lo copié A ver Ahí les va Pum Ese es el Discord Mi Discord Mi Discord Personal Ahora Ahora Les prometo Les prometo De verdad Gente Se los prometo Les prometo Que este Este Discord Este servidor de Discord Va a ser mejor ¿De acuerdo? Pum Ahí está Nightbot se baneó Al Nightbot No Yo lo baneé O sea Luego lo puedo regresar Entiendo O sea Como que lo apagas Y lo vuelves a encender después Está anocheciendo ¿Quieren ver? Pum Anochece Vivo en un departamento Ehh Ese es el Discord Y les digo Que les prometo Que se Que se Personalizará Aún así Agradezco mucho A El señor Fue Mister ¿No? El del Discord Sí Mister Por la idea Porque no se me había ocurrido La verdad Yo pensaba Que con las redes sociales Era suficiente Pero muchas gracias Por la idea Y le voy a dar un uso A esa idea Mono no mata Mono Mister Ya se Ya se metió Al Discord Oh Maldita sea Maldita sea Sí Oh my god No Perdimos pacto Amigos No vi No vi Ni que me mató Amigo No vi Ni que me mató Oh Ya entré Sí Muchas gracias Ahora solo faltan ustedes Ya saben Sí voy a ir invitando Gente Y de hecho es más Yo creo que puedo Configurarlo O sea Ahorita que acabe El Este Como porque He visto que la gente Hace como Como Para compartir memes Y esas cosas Y eso Ah Me mataron Muy pronto Soy muy malo con Judas Ghost baby Es que no A ver Cambiemos de personaje ¿No? Judas Judas amigo No me caes nada bien Ah Blue baby Tampoco Y hace poco La hice todo eso Porque no tenía nada Estaba el El Post-it en cero Hackerman Hacemos una runchil Ay cabrón Se me rompe la silla Hacemos una runchil Con Azazel Así como Por los loles Por los jajas Para que sea rápido Porque igual Tengo un poco de hambre Y me tengo que ir A cenar Este trinket No sirve de nada No sirve de nada Porque pues no tengo bombas Vas a ser el destructor Esa es una referencia Esa es una referencia a Hellboy Acaso Datiza referencia a Hellboy Oh my god No sirve de nada Te invito a una pizza Te invito a una pizza Ay dios Va 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 Jalo la pizza La pizza es una de mis comidas favoritas Seguida de los taquitos al pastor El Arizona La bebida Y quizá el sushi No he visto Hellboy Así que supongo que no Rip Es que creo que En la No me acuerdo ni en que película era Si en la 1 o en la 2 Dicen de Azazel Y creo que es el destructor O sea así se llama Pero Lo digo muy de memoria Lo digo muy de memoria Oh my god Uff Ve como se buguea El creep ese Se buguea durísimo Ahorita te leo Mister Permíteme un momentito Ahora Yo hice una vez Una room con Azazel Que duró 12 a 12 minutos Absurdísimo ¿Qué objetos tenías? Yo solamente me tomo Mi tiempo Sabes Como que digo Eh Limpiemos todo el piso Veamos que hay No voy tan yolo Sobre todo ahorita Porque pues Estamos haciendo stream Ya tengo bomba para acá Bueno También te digo que Por ejemplo Tiene hacks Si 100% Es hacker Es el hacker Es el hacker man Oh ¿Por qué? Dos runs seguidas En la misma situación ¿Se dan cuenta? Uh No No Dame otro objeto Vamos Dame otro objeto No No Mal ahí ¿Eh? Hacker man Ay Dios mío A ver Solo le hace falta daño Y un mini Brinton Se encarga de todo Sí Daño y un poco de rango La verdad Sí bueno Tiene sentido Yo me acuerdo mucho De que mis primeras runes Eran con Este Isaac Y después Inmediatamente Desloqueas a hacer Sin saber lo que estaba haciendo La verdad Porque yo Cero de lo que estaba Y me acuerdo que fue Como súper bueno Pero O sea Tenía el Isaac Pirata Hasta que Empecé a trabajar Me lo pude comprar Oh Maldita sea Oh Esto estaba muy bien Estaba perfecto Para Sassel ¿Ves? Ese tipo de cosas Yo puse Seat en el Isaac A lo loco Y me salió Un súper Seat Con todo chetado Uff Volví nenes Hola Juanda Lamento tu baneo La verdad Ni siquiera supe Por qué Oh my god Hace el principio Es muy useless Hasta que consigues El dado Sí Y ni siquiera me acuerdo Cómo consigues el dado La verdad No Ni siquiera me acuerdo Uy no Juanda regresó De su exilio Injusto exilio La verdad Yo lo tengo pirata O sea No tiene nada de malo O sea Disfrutar el juego Si no te lo puedes comprar Disfrutas el juego así Pero Yo comparto la idea De que si te gusta un juego Lo compras Y lo apoyas Y así apoyas A los que realmente Se esforzaron En hacer el juego Obviamente En esta situación menos La economía no está Como para andar Comprando juegos Porque es mi Mi situación Si está muy caro Maldita sea El bad trip Oh my god Bien Cuando tenga cash Me lo compraré Bien Oh Qué buen objeto Se viene el Guppy Amigos Se viene Guppy Matando a Blue Baby Con Isaac No más Es Juanda Entiendo que es otro Juanda Juanda Diferente Es un Juanda Distinto Richie Bastante Fiera No Creo que no Es Tengo una idea Entiendo de que ya Quien es Pero Creo que si Mister Creo Fue usted El que dijo Blue Baby Matándolo ¿No? Creo que si No lo recuerdo Hace mucho Desbloqueé El dab A ver Si Va todo bien Vale Yo creo que Esto ya empieza A ser un poco Fiesta Esto de Azazel Esto ya empieza A verse bonito A ser disfrutable Jugando Mi idea es Pirate ¿Qué? Ahorita te leo Mato Esa mosca Me explotó En la cara Mi idea Que Es que Piratear juegos No está mal Si no te lo puedes Comprar Otra cosa es que Pirate es lo que No te da la gana Pagar Por eso está mal Si Comparto O sea Directamente La idea De Mister Es eso Claro que Cuando uno Gana su propio dinero Como yo O sea Gano poco dinero Pero es mío Y se aporta A la casa Donde vives Si es que Aún no vives Solo Y te puedes Permitir Comprarte Un juego Que además Cabe aclarar Que yo lo compré En oferta O sea Dinero que te ahorras Porque claro Cuando yo estaba En la preparatoria Lo jugaba Pirata La única Que tengo La única Consola que tengo Es la Wii La Nintendo 64 Oye cuida muy bien Esa Nintendo 64 Porque en unos par De años más Va a valer muchísimo Dinero si la tienes En buenas condiciones Piratear Y luego venderlo En otras tiendas Sin autorización Creo que eso No se puede hacer Por un Lineamiento Bueno De que se puede Se puede Claro pero Creo que debe ser Un poco crédulo Para caer en la estafa Y son buenas Claro que son buenas Nintendo es maravilloso Haciendo juegos Yo me compré El Skull En 170 Ese juego Me suena Pero no 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 recuerdo ¿En qué trabajo? Tengo Actualmente Podría decirse Dos empleos Trabajo Entre muchas comillas Porque hago Como prácticas Ahí De Histopatólogo Y te preguntarás Igual ¿no? ¿Qué es La histopatología? Pues verás Cuando tú vas Al médico Y te Te sacan algo Como Algún tumor O algo por el estilo O una sospecha De tumor Va al área De patología Esa muestra Esa biopsia Va al área De patología Y el patólogo Te encarga A ti Histotecnólogo Yo Que la tiñas Porque las células Obviamente se ven Pues transparentes O es directamente Sangre Es un órgano Y tú las pintas De colores Para que El patólogo Vaya el doctor Este Las vea A ver déjenles Les voy a mostrar Es que es más sencillo Si lo Si Si lo demuestro Y no lo explico Porque Soy un desastre Por aquí tengo Tienen unas láminas Todo bonitas Que trabajo En un laboratorio Vaya Y la otra Es en un cine Pero claro El cine Se murió El cine Está muerto Miren Tiene un poco De polvo Voy a cambiar La cámara Hola Esto Es una laminilla Y esto Este Lo que se ve ahí Uff Ahí Ahí Oh Es Me parece Hígado Si Es hígado Esto es un hígado De una persona Y claro O sea Se ve rosa Y azulito Bueno no se ve muy bien Pero Eso es lo que yo hago Y la otra Trabajo en un cine Tengo dos empleos En los dos Estoy Este Pues en cuarentena Estamos en cuarentena Muchachos Oh Mi comisa de injustice Bien Y Ah sí Gracias Pero claro Estamos en cuarentena Y pues Actualmente me mandaron Uno no me dieron paga Porque pues No soy un trabajador Como tal Y la otra Pues si me están pagando Pero Muy poco El punto es De que tengo Mucho tiempo libre Y estamos aquí Streameando Buenas tardes Me gusta que te alegre Me gusta que te alegre No Me gusta que te agrade Mister En lo que En lo que hago Vaya Ahora regresando a la run Objetos Wow Bien Facilito Facilito Voy a optar El cursor Ay perdón No había leído Tu comentario Palomita Que me emociona Hablando de mis cosas En que trabajas Una wiki Piratee Y poder jugar online Eso es posible Con algunos juegos Ahora la nintendo Cuesta alrededor De 100 euros Sí Te digo que la cuides Porque O sea En cuanto El coleccionismo De videojuegos O de consolas Retro en general Se siga disparando Van a seguir valiendo Muchísimo dinero Listo Palomita Y sobre todo Si tienes las cajas De los juegos Mario Kart Custom Tracks Eso significa Que tú haces Las pistas ¿No? Si no me falla Mi cabeza Sí Te tocó El objeto Más inútil Con Azazel Sí Ese que te daba Alas Quiero recordar Sí Puedes volar No sé Es un mod Con más de 260 pistas Ay cabrón O sea Perdón por la palabra Perdón por la expresión Pero 260 pistas Es como un montón Puedes volar Un más Sí vuelo más alto Me voy al primer piso Ahí Llego con mamá Y mamá Madre Pelearé contigo Puedo volar Y solo pesa Un giga Oh my god Por leer el chat Me van a matar No me muero ¿Qué estoy diciendo? Estoy en drogas No tomen drogas Amigos Son malas Bueno Si tienes el disco En físico Tiene sentido Si es un mod Pues trabaja Sobre el disco Y ¡Ah! ¡Basta! Este enemigo Es súper sencillo Y me está dando Una paliza ¡Ay! ¡Ah! No alcanza A ver las Cosas esas Tengo como 50 juegos En Nintendo 64 Pero bueno Pero bueno 50 juegos Es muchísimo O sea Me sorprende Un montón 50 juegos Ay Dios mío ¡Ah! ¡No! Ya muérete Dinero A ver Bueno si tienes El disco En físico Sí Qué buena Interacción Con los que ven El directo Me esfuerzo Amigos Cuesta un poco Porque es como ¿Sabes? Aparte soy un hombre No hago dos cosas A la vez Me es imposible Por eso tengo que pasar El juego Porque no puedo Contestarles Igual el Smash Project M Ese sí lo había Visto en videos Igual Tiene sus variaciones De pistas Su catálogo De escenario Ese sí lo había Visto en videos Incluso creo que Tiene un torneito Por ahí Ya sé ¿No? Sí son un montón De juegos Me sorprende muchísimo O sea Me alegra un montón Por ti Seguramente tuviste Una infancia Increíble Yo me hacía súper feliz Porque no tenía Muchas consolas Yo Solo tuve la Xbox 360 Que está ahí Dando las últimas La segunda versión La Elite La negra Y con esas horas Horas con mi hermano Horas de diversión No tomen drogas Gente Te jode la mente Y los nervios Psicomotrices Mejor que no fumen Te jode los pulmones Y Lo es Pero es Sostenible Un pulmón A un cerebro No Bueno Sí Regular Tenía yo arriba Una lámina De cáncer De pulmón Estaba precioso O sea Precioso Por el hecho De que yo podía Verla y estudiarlo Pero malo Por el tipo Que tenía el cáncer Es broma No hagan nada Así no Nada de drogas Amigos Sean sanos Sean gente sana Como Quesadillo Aquí Cesario Que toma agüita De 10 bro Gracias palomita Estoy muy agradecido Todo esto se hace En honor a ustedes No No Fuimos a la habitación dorada ¿Se dan cuenta? Aquí estará la habitación secreta No Ya sabes Cosas de hombres Por ejemplo Cuando estamos conduciendo Y pasa algo Apagamos la radio Por la sobrecarga Cognitiva Así somos Sí A mí me pasa algo Muy chistoso Cuando voy manejando Mientras buscamos La habitación secreta Se los cuento Me pasa algo muy chistoso Mientras manejo Cuando yo manejo Me enojo Soy muy de enojarme Por O sea Mientras voy manejando Y algunos dirán Es una estupidez Pero yo cuando manejo Ya me voy bro Falta la carga Del cel Oh está bien palomita Cuídate mucho Y espero Regreses pronto A este tu stream Que te vaya muy bien Este Yo manejo Y me enojo Me enojo Porque manejo Una motocicleta Y los carros No te ven O sea Los autos Pasan de ti Muchísimo El 90% De las veces Te tiran el carro A matar Y eso es muy peligroso Por fortuna Solo me he caído una vez Pero si es peligroso Entonces yo me enojo Mucho O sea No soy como De que Me bajo de la moto Para pelear Ni nada O sea Solo pienso en mi cabeza Ese Ese Caballero Conductor Ese compañero Conductor Ha hecho Una Falta de respeto Vial Obviamente Lo digo con palabras Más fuertes Pero estamos en stream Y estamos en familia Espero Me entiendan Lo que estoy tratando De decir A veces es difícil ¿Cuándo harás videos Con gente Serafil? Con la Con la gente Serafil ¿Cuándo harás videos Con la gente Serafil Serafil No sé a qué te refieres Juanda ¿Me perdonas? Está de chill Se siente en el asiento Coge el volante Arranca Y empieza a inflarse Una vaina del frente Sí Justo así O sea El primer claxon Que suena O sea Yo arranco la moto Me voy El primer claxon Ya estoy como Así Justo así Es lo que pasa ¡No! Me mataron Ah pero tengo Las vidas Lo que sí está de chill Es este stream Ah o sea Con la gente Colaborando Pues un video O sea Es difícil hacer videos Por la situación actual O sea Porque estamos En la casa Y eso Pero Por ejemplo A mí me gusta mucho El LOL Y ahorita está jugando Mucho Valorant Entonces no sé Si quieren Te puedes unir Ya sabéis Gente Si algún día Empieza A no hacer directos Es porque Un choque Le pitó Un coche Le pitó Y jugó Con 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 Él A quien Era el primer gallina Ah así como Sí sí Pero no lloren por mí Si algún día La velocidad me mata No se preocupen Iba sonriendo Capita Esa lectura ¿Eh? Primaria trunca ¿Eh? Regular mi lectura Amigos Me perdonan Yo no juego LOL Pues empieza a jugar Fuera del stream Ya Esta cama Tiene pipí ¿Saben lo que significa Eso amigos? Oh Un follow Pacman 102 Este Ha traído Host Este De 25 millones De espectadores Muchas gracias Pacman Se agradece muchísimo Buenas noches Oh No Maldita sea Si jugo Sería entregar mi arma Únete al club No es tan malo Fuera de los De las personas Súper tóxicas Que te encuentras En el juego No es tan malo Es muy divertido Pero es lo que yo Siempre digo Oh Pacman Muchas gracias Por tu follow Hermano Bienvenido A este Tu stream Siéntete En tu casa Pásale Está un poco Feo Pero Pásale Siéntete A gusto De comentar Lo que gustes Excepto Temas Pues ya sabes Lo de siempre No es tan malo Temas peligrosos Me gusta tanto Entonces me gusta Más estar así ¿Qué dices? Creo que así está mejor Sé que no es malo Sino la adición Y hay tareas Oh sí Las tareas Malditas tareas Me gustan los hombres Increíble Pacman Siéntete libre De que te gusten Los hombres Me parece perfecto No sé si No sé si eres una mujer O un hombre O un No binario Que también cuenta Pero siéntete A gusto Si jugas al LOL Me empunto a jugar Al Baron No me gusta tanto Me va con lag Y pues no me molestan Las habilidades No me molan Las habilidades Aunque Suene tipo Prefiero counter También le doy Al counter Cuando tú quieras Le damos Durísimo Ahí estoy En el counter Aunque soy muy malo Oh maldita sea ¿Para cuándo el setup? El setup está En mi Instagram Si no me Si no me siguen Vayan a mi Instagram Y ahí hay varias fotos De mi computadora Por lo menos De mi escritorio De mi escritorio Si que hay fotos Lo demás Pues ¿Qué te digo? Ahí plata 2 Que no subo ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años En junio Cumplo 21 La mayoría de edad Global Plata 2 Es que yo Mira lo que pasa Con el counter O por lo menos A mi me pasó En su momento Es que es un juego Que no es muy amable Con el nuevo jugador Es uno de esos juegos Que es súper agresivo Con los nuevos jugadores Porque te dicen Toma este arma Y fuera Que te vaya bien Pero en cuanto te matan O haces algo mal O quedas el último Del juego Te empiezan a flamear En inglés Y te pones muy nervioso Y no sé Claro que ya sé Que eso se soluciona Este Muteando a todos Pero no sé Me gusta la comunicación Del equipo ¿Sabes? Además Además la barrera de idioma Es como También es complicada La barrera de idioma Porque claro Yo soy un mexa Aquí Buenas tardes Que no habla mucho inglés Por desgracia Y ahí todo es en inglés Y es como bueno O sea Sé lo que me tratan de decir Pero no sé cómo Comunicarte yo Ciertas cosas Uy Casi me da eso Veamos Joder Estoy viejo Ya tengo 30 añazos Cosas de la vida hermano Tú me llevas 10 años No pasa nada Y estás aquí Viendo streams Y no hay ningún problema No tienes por qué sentirte viejo Uno se tiene que sentir Joven aquí En el corazón Yo juego Juego bien Gano muchas Pierdo pocas Y no subo No sé a qué se deba No sé cómo funciona O sea Antes O sea Seguramente se trata Del MMR O una madre así Porque así funcionaba El LOL antes No he cambiado De compu Desde hace años F Nomás se daña El disco duro Yo Yo el 19 Cumplo ya los 18 La mayoría de edad No bebas Maldita sea El alcohol es malo Yo el 11 Cumplo los 16 ¿Pero de este mes? ¿Qué están hablando? A ver A ver A ver A ver Ojo cuidado Estamos Estamos hablando De que todos cumplimos En junio Digo ¿En qué mes estamos? Mayo Hoy es mayo ¿No? Es mayo De este mes De este mes Increíble Toma pataca Not furro Not furro Not furro ¿Eh? O bueno Furro Furro No No entiendo a esa gente Esos furros Un tema delicado Lo de los furros La verdad No me voy a meter Tanto en el asunto Está delicado O sea La gente puede hacer Con su vida Oh Los clavos Pero no sirve de nada No tengo jeringas Bueno Tomo Voy a tomar los clavos Es daño gratis Y además empuja Que está bien Un furro Mmm Furros Digo ¿Qué? Furros ¿Qué car furro Confirmado? Capita Hablando de lo del Counter ¿Tú sabes Lo que es un juego Que deja Tirado al jugador Novato? ¿Conoces el Team Fortress 3? También Tienes todísima La razón ahí Intenté jugarlo No pude O sea No entiendes Que está pasando El 90% De cosas Porque eres Un jugador nuevo No me gustan Más las lolis Legales Uy Lolis Espera Estamos en horario familiar Compañero Bueno Aunque Entiendo que todos Aquí somos mayores De edad ¿No? No tienes Black Ops 2 En el PC No Ni en el Xbox No Yo he jugado Un poquito El Team Fortress 2.800 horas 2.800 horas Mister No caso Tienes un problema De adicción Ahí con ese juego Regular ¿Eh? No Bien Está bien 800 800 ¿Qué? 800 horas Ah Bueno Aún así es un montón O sea Si te pones a pensarlo Son cuántos días Es más Vayamos a hacer La multiplicación Calculadora 800 Sobre 24 Bueno No es tanto No es tanto No es tanto No es tanto Son 33 días Nada más De tu vida Es un mes No es tanto Yo 3.050 horas En el Team Fortress Chócala Llevo más de 3 años jugando Eso sí es pasarse Voy a calcular Cuántos años Cuántos días De tu vida Has perdido ahí Ahí te va 3.050 Sobre 24 Pac-Man 102 Has jugado En toda tu vida 127 horas 127 días Al Team Fortress No te voy a decir Porque no me incumbe Pero igual Tienes un problema Yo nunca lo entendí A ver si luego Me explican Cómo funciona Lo siento A lo que sí Le he dado Es al LOL Y le he dado Muchísimo Llevo 8 8 años jugando LOL Increíble Bueno Terminemos esta run Porque igual Ya me tengo que ir En un momento Home Tridash Era mi adicción Uy Pop Rain Casi lo agarro Yo no No Yo no tengo un problema Vendo varios problemas ¿Vendes? Así De transacción monetaria ¿O cómo lo hacemos? No No he usado La activa Para nada ¿Quién necesita Telefotarse? Me llevé Toda la noche Practicando Ah Tengo varios problemas Ay 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 Un maldito Steam A mí nunca me hizo Click el El Geometry Dash ¿Eh? Nunca Nunca lo jugué Así como Más bien Nunca le vi Como El punto ¿Sabes? O sea Si es un juego Para mantener el ritmo Pero para juegos Para mantener el ritmo Yo prefería jugar No sé Osu Que también es muy Whip de mi parte Ahí los Los animus a tope Pero me gustaba más Ese tipo de juegos Como el Osu O el Osu Mola Sí, sí Osu Es muy divertido Igual O sea También es uno de los juegos Que al principio Dices What? ¿Ves videos de la gente? Como Y ahí Oh, la Biblia Creo que me voy a llevar La Biblia Porque no me voy a arriesgar A que me mate mamá En el 2016 2018 Crecías en YouTube Como no veas Oh, sí, sí Visitas gratis Es verdad Eso y el Minecraft Madre de Dios Yo no Yo soy uno de esos Que está Papa, papa, papa El Osu Oh boy 14 de daño Los damajes No quería abrir eso Vámonos de aquí Esto es mejor, ¿no? Entiendo Anime Ni sano ni chanquia Ya paro, ya métete kudasai La Biblia Te saltas dos voces Sí, es muy buena la Biblia Ya métete O bueno, no, no, no Ya métete es como de mujer, ¿no? Es como, ya métete Y el de hombre es como de ahí Así como los yoyos Los yoyos Esos sí son animes de hombres Yoyos ¡Yamero! Los yoyos Ah, me dieron No me maten Yoyos es horrible Cada que de sus gustos ¿Por qué tendríamos que matarte? Y es que, claro Es de gustos, ¿eh? Porque, o sea, los yoyos Es como A mí me hace muy divertido O sea, porque es súper absurdo O sea, las situaciones El simple hecho de que, por ejemplo En la temporada 2 Eso igual es un spoiler Pero no es tan impactante El personaje principal Se viste de mujer Pero es tan absurda Su musculatura Que es gracioso A mí me genera mucha gracia Esa situación Además es un buen shonen Pero claro, o sea A mí no me gusta Naruto Por ejemplo Y tú dirás tú ¿Cómo? Disculpa Oh my god Yo soy muy malo En los juegos que tratan De seguir el ritmo Es como cuando acelera No puedo Es como lo que dije antes Sana rebel Como si simplemente Dice Nope Este no es mi trabajo Ya paga ese proceso Empieza el pantallazo azul De Windows Yo yo es un trap Se hace trapo En un episodio Nani Sí Se hace trapo En un momento No sé Me genera gracia Oh my god Oh Me tiró la bomba Ahí directo Uy Guerra Te moriste Te moriste Pero bueno A ver Daño no me hace falta Ni volar Entonces entiendo Que el contrato Es la mejor opción ¿No? Oh ¿La acabo de cagar? ¿O soy el mejor jugador De la historia? Mi cerebro No está dando Mi cerebro ya está Falta de combustible Necesito ir a comer Acabemos de estar Para ir a Cenar ¿Y qué cenaré? Se preguntarán O no Cenaré Bistec En salsa pasilla O bueno Un chile pasilla Chile pasilla Y dirán ¿Qué es un chile pasilla? Pues aquí en México Hay muchos tipos de chile Y el chile pasilla Es uno de ellos ¿Qué tiene de especial El chile pasilla? No pica Pero sabe Buenísimo Es increíble Me largo Nos vemos pronto Bye bye Adiós Juanda Que te vaya muy bien Disfruta tu noche Yo ya casi ya también Me voy Chile verde Bien Ese si pica Para que veas Ese si está buenazo Ese si lo pones En los hackdacks O una salsita Uff Una salsita Pops Hombre Que bárbaro Oh my god Yo empecé a ver Yo-Yo's un día Y lo dejé A los 10 episodios No puedo continuar Viéndolo Y diréis ¿Por qué? Porque la cuenta De Netflix En la que estaba viendo Dejó de pagar La suscripción De su dueño Y miréis Míralo online Pero te da mucha pereza ¿No? Esa es la conclusión De tu historia Estaba en Netflix Yo-Yo Ay Que pedazo de Estaba en Estaba en Netflix Yo-Yo Ay Dios mío César por favor Basta Pero bueno Yo lo vi En Crunchyroll Au No Porque aún No tengo Que ver Evangelion Inkymed Si no Que ahí va Evangelion Es muy bueno Ay Está bien Es como yo Que por ejemplo Uno de mis propósitos De esta cuarentena Iba a ser Este Bernaruto Porque igual Me estoy perdiendo Del mejor anime De la historia ¿No? No lo sé Igual No lo sé ¿No? Evangelion es depresión Depende como Estés en el sentido Es Isaac El anime Yo creo que es más bien Sinji Sinji por favor Súbete al maldito Eva Así Mayúsculas Ese es el resumen Oh my god Del anime Sinji y su depresión Ahí sí Creo que Sinji es Isaac 100% Está ahí Que sí Que no Que estoy triste Que no Ay Que me muero Que no quiero Y bueno Claro O sea Sus motivos Tiene el señor Súbete al Eva Sinji Deja de llorar Sí Yo también me sentí así Así como de man Deja de llorar ya Por favor Y súbete al Eva Pero es que claro Depende Depende en qué En qué momento De tu vida lo ves Es como todo Supongo Por ejemplo Volví a ver Este Yo Volví a ver Fullmetal Alchemist El original Porque cuando era niño Me parecía increíble Ese El mejor anime De la historia ¿No? Pero lo vi Ya como A esta edad Y dije ¿Qué está pasando? Qué situaciones Tan absurdas De repente Tiene Tiene este anime ¿No? Y como en todos los animes ¿No? Toma Te moriste A mí me daba penita El Shinchi Quizá Soy yo O que ustedes No tienen sentimientos Puede ser Puede ser perfectamente Que yo no tenga sentimientos Es que claro Es que el objetivo De ese personaje Es ese Que te dé penita Pero es que llega un punto En el que ya Es como A este man Venga amigos Terminamos esta run Y a cenar Oh no Ah bueno Sí O sea Estaba diciendo yo Uno de mis propósitos Era ver Naruto Pero no No pude O sea Preferí Genuinamente lo digo Preferir Boku no Hero No sé Me atrapó más Y aún así Tira sus cosas malas No es el mejor anime De la historia Ah pero Hay un caso Hay un caso Muy particular Conmigo Yo Genuinamente yo Prefiero leer manga Porque no me gusta El anime O sea Bueno Claro que me gusta Es obvio Claro que me gusta El anime Pero Es que pasa mucho Con los animes Porque por ejemplo En Boku no Hero Pasa mucho Que este Te resumen Lo que pasó En el capítulo Pasado Al principio Y al final Del capítulo Es como de Bueno Si estoy viendo La serie Entiendo Que ya vi Estas cosas Seria No me expliques Las situaciones Otra vez Más me llamó La atención One Piece Naruto y One Piece Son cosas De que lo largo Que están Digo Uff Que perecita Verlos Y así Miren Les voy a mostrar Así rápidamente Mi manga Colección de manga Alto Weabu Ahí hay un pop De Fullmetal Alchemist Que por cierto Es mi anime favorito Y ahí están Pues los mangas Que he leído Bueno no Vi la película De Asylum Boys Pero también Leí el manga Y el manga es mejor Kill la Kill Lo mismo El manga es mejor Aquí tengo los de Boku no Hero Academia Pero por falta de dinero La verdad Es que lo dejé ahí Medio abandonado Tengo pues Uzumaki El maestro de terror John Jigito Increíble Recomendable El primer tomo De Fullmetal Alchemist El primer tomo De Blue Exorcist El primer tomo De Yo-Jos Que por cierto Esto es curioso ¿Ves? En esta editorial Que sale No tiene No tiene logo Es un error De edición Lo compré Porque me hacía Ilusión Mira que músculos Mira que pose Yo-Yo poses Increíble Pero si Me gusta más Leer el manga Me es más divertido A mi como individuo Hola De vuelta Perdón por ese spam Hacia mi cuarto Pero si Me leí Me leí Los mangas Y como Me gustó mucho El manga De My Hero Academia Dije bueno Voy a ver el anime Porque De aquí en que Me vuelvo a comprar Los tomos del manga Pues Van a pasar 25 millones de años Y no voy a poder Seguir viendo la historia Y pues Está divertido Creo que Me enganchó Más que Naruto Vende lo impón Objeto coleccionista Sin logo No tiene logo Porque es muy antiguo 2000 Eje Moneda nacional Le atinaste En eso está 2000 Pero voy a esperar Un poco Quizá Gane un poco Más de dinero O sea Porque si Mi plan Si es venderlo Un poco Raro Supongo Pero Mi plan Si era venderlo Ay cabrón Ese Ese boss Nunca lo había visto Me llamó mal la atención La One Piece Me hice un maratón De un día Y llegué hasta El capítulo 150 No pude más Yo de One Piece Creo que llegué Fíjate Es poquísimo Cuando conocen A Chopper Creo Ay cabrón ¿Y este boss? ¿Y este caballero boss? Ay dios mío Au 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 Pero bueno Son tres voces ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuphead No Maldita sea Bueno Terminamos Chopped Chopped No me hace gracia el nombre Así O sea Según yo es Chopper O sea Con R al final Pero Claro Diferencia de Subtitulado Y esas cosas Are you a wizard? No sé Me hace grande el nombre Chopper Choppa Choppa Pobrecito Nunca lo quisieron Por estar maldito ¿No? Por la La fruta esa Del diablo Como Lo excluyeron Como de su tripulación O su manada No me acuerdo Lo vi Cuando era pequeño Así que Realmente Genialmente No me acuerdo De que le pasaba Choppa 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 Porque el primero Que se encuentra Es a Anami ¿No? Entiendo Si no Si no me falla Después Zoro Creo que es El primer Villano No me acuerdo Es que Le tomaba tan poca Atención Además Historia graciosa Yo lo veía Doblado Porque en mi país Hicieron Doblaje Y me hacía Mucha gracia Porque decía Galle Galle No ¿Cómo era? Galleta Galleta Metralleta Cuando hacía el Gomu Gomu ¿No? Increíble Es el mejor doblaje Del mundo No sé si es Solo en España Que Choppet Es como Como decirlo Es como Jamón Cocido O jamón Dulce Es un Fiambre Pues no sé Digo que El tema De los doblajes Ya es un tema Súper aparte Porque Es como Apenas me di cuenta Apenas Genuamente O sea Esto no es broma Hace como Tres años Que yo me enteré Que El guasón En España Realmente se llamaba Joker O sea Como se llama realmente Y está bien Pero Aquí es súper común Pues El guasón Es el guasón De toda la vida Oh no Me morí Al final me van a matar Mínimo quiero matar a mamá Me van a matar Mon El risa Coringa Y en Brasil Es coringa Es como Súper gracioso Man Los tentáculos Tentáculos Ya sé A dónde va Tu mente Pillín 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 No Podré irme Ese abajo Eh Voy a matar a mamá Si es que ella No me mata A mí No No me va a matar ¿Qué pasó? Me acabo de quedar Patidifuso Amigos Es por el control El trinket Man Oh my god Es por el trinket ¿Cómo? ¿Cómo lo ¿Cómo lo Con este No? ¿Con el otro? Me habrá contado No Me la contó Bueno Hay una batería Una batería Se logró No me había dado Ni cuenta Que tenía El trinket Este Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Estoy muerto O sea Quiero decir Ya me morí Muérase Bueno Sería chistoso A ver cuánto Aguantamos Hola gente De Streel He escribido He escrito Eso para comentarlos Que podríamos unirlos Al canal de Discord Oficial Solo meteros En ese link No sé si puedo Poner links Creo que sí Bueno De todas formas Por si las dudas Lo pongo yo Muchas gracias Mister Es usted muy amable Godhead ¿Sabes? Godhead No confundir Con Godhead Diferente Esto me da rango ¿No? No Triple shot Es este ¿No? Toma Gente Hacer caso No quiero estar Solo en el Discord Oh Qué pena Aquí estoy en un dilema Amigos Esto me da vida Y eso es muy buen objeto Es el Bueno Vamos a llenar la vida Ah Además Soy Book Run Está bien Esa caja No me gusta Bueno Entramos por Por vida Terminando el stream Y esta noche O sea Porque ya es de noche Aquí Entiendo que Por tus lares No Podríamos irnos Ah No No podemos No sirve No soy muy listo No quiero tener Ese momento Silencioso Cuando estás Junto a una persona Y no hablas nada Porque no tienes Nada de qué hablar Aquí son las 3 De la mañana Pero bueno Mister compañero El ciclo de sueño Está destruidísimo Yo también me duermo A las 3 de la mañana Bueno a ver Cuánto duramos aquí No prometo durar mucho Bueno pero yo Esta noche Finalmente te prometo Personalizar el discord Y este Maldita sea Ponerlo en un banner De aquí abajo Oh my cat Yo no duermo Regular la salud Amigo Dormir es importante Amigo Una práctica Que tuve En la preparatoria Era ver Este Sistema nervioso Por lo mismo De mi carrera Y las neuronas Este De un paciente Que sufría Insomnio crónico O sea que realmente No podía dormir Sin medicación Tenían Este ¿Cómo se llaman? No me acuerdo De sus conexiones Maldita sea No me va a salir Y menos ahora Estoy peleando No F Bueno Se intentó Vamos aquí A charlar Un momento El punto es De que las neuronas Se joden muchísimo Algo como De estar un día Un día despierto Y otro día Dormido Otro día Despierto Y otro día Dormido Holy shit Creo que se puede decir Que he dormido Este mes La mitad del tiempo Pero no puedo dormir La cuenta Del LOL No se sube Solo El elo Pues está regular Yo tomo Unas pastillitas Para dormir Porque pues Está regular El ciclo de sueño Es normal ¿Qué es esto? Es natural Y todo eso O sea No son drogas Duras Pero funcionan Me relajan mucho Y un té relajante También Con eso Duermo Durísimo Bueno muchachos Fue un excelente stream Streamer de éxito No No De aquí De aquí A partner Capita El colágeno Creo que se llama así No El colágeno No No La mielina De las células neuronales De ese paciente Vaya Es que Las neuronas Es como este brazo O sea Porque aquí puede estar El núcleo De la célula Porque las neuronas Son células Y tienen como estos puentes Que no me acuerdo Como se llaman Y aquí Tienen que tener como La mielina Creo que sí Para que hagan como Contacto Para que hagan Lo que viene siendo La ¿Cómo se llamaba? La comunicación De las neuronas Lo que me falta a mí Bueno Eso Y si no tienen Esa mielina Esa sustancia Pues Este No 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 hacen buena conexión ¿Sabes? Vaya No piensas Y entonces la falta de sueño Desgasta muchísimo Entonces como que se veía así O sea que estaban las neuronas Y se conectaban Pero no se conectaban Como una neurona normal No sé si me entiendes Cosas de la ciencia Melatonina Era algo así No me acuerdo Lo tendré que ver Ahí tengo mis libros Y mis apuntes Tendré que verlos En algún punto Bueno amigos Increíble stream Me paso a retirar Porque es muy noche Y tengo mucha hambre Te deseo una buena noche Espero que Entiendo que entonces Mañana duermes Te deseo lo mejor Compañero Siete viewers Excelente Streamer de éxito Somos unos magos Todos en mi corazón Gente Que estén muy bien Y no entiendo nada No soy tan listo No soy nada Nada listo Sé un poco De las cosas Pero por la carrera Y así Pero Pocas cosas Las que sé en realidad De hecho Eso me pasa Ese sentimiento Me pasa mucho Cuando estoy en el laboratorio Y el doctor viene Y me explica Y yo Bueno Está bien Bueno Nada gente Muchísimas gracias Mister Espero volverte a ver En alguno de los streams Y que pases una bonita noche Una bonita madrugada En tu país A los demás Que estudiaron el stream Pacman Juanda Mister Y Palomita Muchísimas gracias Increíble Nos vemos amigos Gracias